La independencia económica es el sueño de la actualidad y quienes anhelan alcanzarla exploran en la tecnología varias opciones. Esto por la flexibilidad que representa. Ese es el caso de Uber, la app que te permite registrarte como socioconductor para generar ganancias. ¿Quieres inscribirte? Te contamos cómo. ¿Sabes cómo aprovechar el tiempo al volante? La respuesta es fácil, generando ganancias mientras te trasladas. Es precisamente ahí cuando la app de Uber se convierte en tu mejor aliado. Pues sabías que con esta plataforma tecnológica puedes generar ganancias semanales de más de 160 dólares en promedio por conductor aproximadamente por 35 horas en una ciudad como Quito. Y eso sin contar los montos extras que los usuarios suelen dejar por el servicio de calidad que brinda el socioconductor. ¿Quieres saber algo más? El socioconductor puede decidir cuándo y cómo quiere recibir sus ganancias y la frecuencia con la que quiere realizar los viajes. Es así que la independencia no es solo económica, sino también de tu tiempo. Pero ahora vamos con lo más importante y es cómo pertenecer a la familia de socioconductores de la app de Uber. Pero antes recuerda que debes tener más de 18 años y una foto de tu licencia y matrícula actualizadas. Ojo, recuerda que la mecánica y la estética de tu vehículo deben estar en buen estado, contar con cuatro puertas y un maletero para compras de equipaje. Ahora sí, estás listo para inscribirte. Primero, descarga la app de Uber Driver desde la App Store o Google Play Store de tu smartphone. Esto te solicitará utilizar tu ubicación actual. Dale tap en continuar y coloca tu número de teléfono o correo electrónico. La aplicación te solicitará un código que será enviado por mensaje de texto. Tras introducirlo, la app de Uber Driver te preguntará si quieres activar notificaciones. Al aceptar, contarás con información de primera mano de la aplicación para ti y todas las actualizaciones sobre los trayectos que aceptes realizar. Completa los datos necesarios, carga los documentos solicitados y sube tu mejor foto. Recuerda sonreír. Ya casi terminamos, solo dale clic en el apartado de licencia de conducir y sube una foto de este documento y de la matrícula. Los documentos se corroboran y finalmente la app de Uber hará la respectiva revisión de antecedentes en bases públicas. Si este proceso es satisfactorio, listo, tu cuenta está activada. ¿Estás preparado para generar ganancias, gestionar tu tiempo a tu gusto y sentir la libertad de coordinar tu día a tu disposición? Seguro que sí. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!